Hola, hola. ¿Cómo están todos las que están viendo en vivo? Un saludo especial también para las que vean pues esta charla después. El día de hoy específicamente yo quiero compartirles una historia de aproximadamente hace dos años. Yo inicié a ver esta película en donde aparecen todas estas mujeres en el mundo de la matemática, ¿no? No sé si creo que la mayor parte la ha visto o ha escuchado hablar de esta película en donde ocurren cosas importantes o escenas importantes durante todo el desarrollo de esta película y es como empezamos a ver el papel de la mujer en roles que eran contemplados netamente para hombres, aunque ahí empezamos a ver escenas donde existe un rechazo específico en como la credibilidad que puede generar una mujer en términos como de un rol científico, de un rol que implica cálculos exactos en matemáticas, pero en donde se evidencia también que somos iguales y que realmente podemos tener la capacidad de poder proyectar o poder entregar resultados de la misma manera que cualquier otra persona. Entonces me gusta mucho como empezar hablando de esta película que pone sobre la mesa el rol de nosotras como mujeres dentro del mundo científico y del mundo de la tecnología y por eso hoy quiero hablarles a través de cómo, a través de nuestros sueños, cómo podemos impactar, cómo podemos construir lo que queremos. Les voy a contar parte como de mi experiencia, de toda mi trayectoria como lo hablaba Norman durante este recorrido de los nueve años, de cómo empecé, de qué herramientas he utilizado y les dejo algunas de estas para que les puedan ayudar en su día a día y puedan aprender de todas esas experiencias, de los fracasos y que puedan sacarle ventaja a una construcción exitosa en una carrera profesional porque soy un fiel caso, soy un fiel caso de éxito de esto y también quiero hablarles un poquito como de varios puntos aparte pues de esas herramientas. Entonces, pero primero pues voy a terminar de presentarme con esta introducción que habló Norma. Bueno, yo soy Ani Ardila, soy colombiana específicamente, sé, me encanta México, me encanta Latinoamérica, amo trabajar en Latinoamérica, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas compañías en Latinoamérica, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con la parte de afuera de América, Europa, la Norteamérica, Europa, pero en definitiva yo creo que me quedo mucho con la cultura latinoamericana y creo que tenemos muchas cosas que aportar y muchas cosas que desarrollar. Entonces, yo soy una amante de tecnología, para las que quieran me pueden seguir en LinkedIn, que es como la red social que más uso en realidad para compartir temas de conocimiento, me gusta dar mi opinión en términos de tendencias de tecnología, también que está posicionando Oracle, que es pues el rol que yo actualmente desempeño, que soy actualmente, soy Senior Cloud Architect de Oracle Cloud, entonces estoy en todo este mundo de lo que tiene que ver con Cloud Computing, veo todos los servicios que implican como tal la tecnología como de Cloud, entonces también si quieren escribirme, contactarme, preguntarme cosas a través de toda la parte de cómo crear arquitecturas en esta tecnología Oracle Cloud, o como cualquier duda referente a cómo empezar el camino también en este mundo de Cloud, súper bienvenidas, entonces pues yo estudié Ingeniería de Sistemas, en una universidad pública de Colombia específicamente, hice mi máster de Data Management de manera virtual, antes de que todo esto de la pandemia pasara, por temas de tiempo, porque soy madre también, y dije quiero estudiar, quiero tener una especialidad en Data Management, que es lo que más he trabajado durante mi vida profesional, y tomé la opción de hacerla de manera virtual con una universidad de España, en una doble titulación ahí con dos universidades, también si alguna tiene dudas de esos puntos como que quisieran estudiar, y si lo hacen de manera virtual, presencial, yo les puedo contar mi experiencia, fue muy positiva, aprendí muchísimo, y conocí gente además de todas partes del mundo, entonces pues también, y pues he tenido la oportunidad de desarrollar muchos proyectos de tecnología, y creo que eso es lo que más me apasiona, y cuando me presento en general, me gusta darles un dato curioso, yo aparte de hacer pues todo esto que les comenté, me gusta mucho el tema de la música, lo estoy intentando, de la vida netamente laboral que estamos presentando de pronto, es siempre importante como mantener algo que ayude a generar como una resonancia, como las personas a las que normalmente comunicamos, entonces chévere que ojalá cuando se presenten ustedes en sus trabajos, en sus entrevistas, en los eventos que tengan, en todo lo que digamos desarrollen en su vida personal y profesional, siempre tengan a la mano pues ese dato curioso, en mi caso pues es ese intento fallido de poder tocar guitarra, siempre me ha gustado y pero me apasiona también un montón, pero no lo logro, pero lo sigo intentando, ahí voy y me gusta un montón, entonces ahí les dejo un poco también para que tengan una parte de experiencia de cómo presentar el perfil y cómo también generar una resonancia a través de él, y que se llevarán en esta sesión, yo tengo tres mensajes claves en este tema de que el turno es nuestro y que nosotros podemos empezar a generar varias escenas como en la película, varias escenas positivas que generen como ese impacto de equidad de género que es tan importante hoy en día, y es uno, vamos a reflexionar o se van a llevar el punto de reflexionar de cómo estás hoy, de cómo, cuál es tu posición en este momento, dos, sobre qué quieres lograr, qué es lo que quisieras como a futuro lograr, y también dentro de mi experiencia les voy a contar un poco cómo lo he llevado y lo que he logrado como aprender, y tercero, comprender que no necesitamos pedir un turno en este momento y en las circunstancias, así como está evolucionando el mundo, es que no necesitamos tener que pedir permiso para tener una posición, para querer empezar, emprender, estudiar algo, no necesitamos pedir ese turno, el turno ya es nuestro y el turno está disponible para poder ejecutar todo lo que queramos en medio de este mundo, también de la tecnología que es muy apasionante, entonces vamos a iniciar con el primer punto y es la reflexión de cómo estás hoy, y para mí una herramienta muy, muy importante que siempre me ha servido en diferentes instantes de mi vida, es hacer un análisis de fortalezas, el análisis FODA que ustedes de pronto algunas lo conocen y lo aplican en el negocio, en analizar digamos también las empresas y demás, pero a mí me gusta aplicarlo como de manera personal para reflexionar en diferentes instantes de mi vida, cómo estoy, entonces empiezo a preguntarme cosas, empiezo en una hoja de papel literal y hago como mi cruz de análisis FODA y empiezo a preguntarme, en qué destaco yo en este momento, cuáles son mis puntos fuertes, qué quisiera yo hacer, qué me gustaría hacer de eso que yo pienso que puedo ser buena, que es mi fortaleza, qué es lo que me gustaría hacer, cuáles son mis aptitudes y mis herramientas que tengo disponibles, entonces mi caso por ejemplo, tengo disponible un máster en este momento, tengo una posición en cierto digamos tema específico de la tecnología, empiezo a analizar cuáles son mis fuertes, en mi caso pues digamos los idiomas, y digamos que podemos empezar a mirar cuáles son mis fortalezas, y qué es lo que realmente me gusta a mí hacer y me apasiona en la vida, para empezar a ver esas nuevas oportunidades que yo puedo tener, entonces empiezo ahí también a indagar, qué puertas puedo yo abrir con esas fortalezas que tengo, o sea con lo que yo sé en este instante, sin mirar pues el futuro, con lo que yo sé en este momento, qué puertas puedo abrir en este momento, si puedo empezar a trabajar, si puedo empezar a estudiar una carrera, si puedo empezar a iniciar un máster, un posgrado, por qué no, para las que ya digamos quieren empezar a otro nivel, qué yo puedo, qué oportunidades puedo tener, puedo tener un mejor trabajo, puedo tener una mejor posición, puedo crear mi propia empresa, con todas las fortalezas que yo tengo, qué puedo yo hacer, qué puedo aportar a mi ambiente, a mi empresa, si estoy trabajando, o al sector donde yo vivo, a mi comunidad, a mi país, en México, las que están en México, yo creo que la mayor parte de mujeres que están asistiendo a este evento, son de México, entonces, qué yo puedo hacer por mi país, México viene con una historia bien importante, en el tema del impacto de la mujer, o el rol de la mujer en la sociedad, entonces, pensar en cómo con mis fortalezas, yo puedo aportar e impactar, de alguna manera, a mi país, a la ciudad donde vivo, no sé cómo lo llaman en México, si son como localidades, o qué, pero como al barrio, donde, acá en Colombia lo decimos como al barrio, que es como el conjunto, pues, de casas que tenemos ahí alrededor, donde vivimos, cómo yo puedo impactar a mi familia, cómo puede impactar a las personas, a mis amigos que tengo alrededor, empezar a ver cómo yo puedo aportarles a cada uno de esos entes que tengo alrededor en mi ambiente, y cómo hago que cambios tecnológicos, porque acá, digamos que, empiezo yo a pensar que cambios tecnológicos y sociales y políticos, puedo aprovechar que estén sucediendo en mi entorno, para poder impactar, para poder impactar, entonces, por ejemplo, en este momento, pues, tenemos un momento importante para nosotras las mujeres, en donde empezamos a tener cargos de liderazgo dentro de las compañías, empezamos a tener, digamos, empezaron, hace unos años atrás, se empezó a poner como, se empezaron a poner leyes, en donde les piden a las empresas una inclusión social, en donde deben tener un porcentaje de mujeres, entonces, es importante cómo aprovechar todos esos momentos, también los políticos, qué está pasando con mi país, ahí les digo que un punto muy importante, cada vez que nos levantamos todos los días, es estar informadas, o sea, es saber qué está pasando alrededor del mundo, saber qué noticias, no sé, por ejemplo, a las que les gusta utilizar redes sociales, en mi caso, también me gusta estar informada por LinkedIn, estar informada, por ejemplo, en Instagram, yo sigo a CNN en español, para saber qué está pasando, en México hay varios periódicos, a nivel mundial, está New York Times, y, pues, alrededor del mundo, cada una con sus informativos locales, puede estar como, al tanto, para, porque eso son como, eso son oportunidades, la información, estar informadas, saber lo que está pasando alrededor del mundo, y lo que está pasando como en tu ambiente, ayuda a encontrar esas oportunidades, y a poder responder a estas preguntas, que yo les propongo que nos hagamos, dentro del análisis FODA, que tenemos que hacer, en ciertos puntos de nuestra vida, luego pasamos al tema, ya están, un check las fortalezas, las oportunidades que pronto pueda tener, y luego paso al punto de las debilidades, entonces, que no se me da, que no logro como tan bien, que no es lo mío, definitivamente, ahorita les cuento de mi experiencia, que fue lo que me pasó, cuando empecé a trabajar, cuáles son, esos puntos frágiles, que yo tengo, cierto, como que yo digo, como, uy, si a mí me preguntan esto, yo, o sea, no, quedo como en blanco, porque, porque de verdad, me falta aprender, me falta mucho, que actividades, me presentan como mayores dificultades, entonces, por ejemplo, no sé, a mí, yo el portugués, ahora estoy, hasta ahora estoy empezando, y yo digo, como no, a mí me suben unas llamadas en portugués, y comienzan a hablar así, súper rápido, yo no entiendo nada, o sea, no lo logro, se me dificultaron mucho, y tengo que seguir trabajando, como, en esa parte de ese idioma, que actitudes, me impiden mejorar, entonces, o, o estar donde yo quiero, entonces, no sé, si es también el dinero, si es, algún compromiso, que yo tengo, de manera personal, o qué es lo que me está, como, de alguna manera, impidiendo, impidiendo mejorar, las debilidades, que tengo, porque si yo logro identificarlas, tengo que encontrar, también la razón, por la que, no he logrado superarlas, en el momento, que estaba haciendo mi análisis, de fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, y luego, entonces, por último, empiezan, pues, algunas preguntas, que nos ayudan, van a definir las amenazas, y es, cuál es mi situación actual, cómo me afecta, esa situación, entonces, si es, en este momento, no tengo trabajo, entonces, cómo me afecta, o mi situación actual, por ejemplo, en mi caso particular, es que trabajo, para una compañía, como ahora, me está afectando, realmente, en algún punto negativo, de alguna manera, mi vida personal, o a lo que quiero, a lo que yo espero llegar, me está afectando, qué elementos externos, puedo, pueden dificultar, el alcance, como de mis objetivos, cómo es mi competencia, o sea, qué está pasando alrededor del mundo, con las ingenieras de sistemas, o sea, ellas, en dónde están también, qué están haciendo, qué está pasando, y justo, uno, pues, este tipo de eventos, ayuda a entender, qué estamos haciendo, las mujeres, todas, alrededor del mundo, qué estamos proponiendo, qué temas hay, en la tecnología, qué queremos hacer, y eso nos ayuda, a entender mucho también, de pronto, si no tenemos tan claro, ese a dónde queremos llegar, pues, también plantearnos, algunas expectativas, de cómo podemos cubrir, ese a dónde queremos llegar, y cuáles, pues, son esos riesgos posibles, que existen, en dado caso, que yo quiera, digamos, tomar decisiones, para suplir, mis debilidades, para encontrar, las nuevas oportunidades, o para seguir creciendo, mis fortalezas, entonces, las invito, a que, en un momento, de paz, de tranquilidad, solas, tomen una hoja, ojalá puedan, hacerse todas estas preguntas, y las escriban, y tengan, ese análisis, como esa radiografía, de cómo están hoy, yo lo hago, frecuentemente, porque, me gusta saber, en dónde estoy, a veces, me ha pasado, durante momentos, de mi vida, que, estoy muy cómoda, también, como en la situación, donde estoy ejecutando, mis actividades, y digo, como no, stop, quiero hacer un stop, quiero analizarme, quiero tomar esa radiografía, y identificar, todas mis fortalezas, oportunidades, civilidades, amenazas, entonces, usen esta herramienta, que yo sé que, muchas han visto, en la universidad, que muchas, de pronto, han usado, muchas personas, han usado esto, en su día a día, de pronto, laboral, y demás, pero usémoslo, de manera personal, de verdad, sirve muchísimo, para reflexionar, hacia dónde, como empiezo a indagar, hacia dónde quedo de ir, entonces, una vez, seamos conscientes, de los múltiples factores, internos y externos, que incluyen, nuestras circunstancias, pues, podemos lograr, tener acciones, entonces, si yo logro, tener esa radiografía, de cómo estoy hoy, empiezo a pensar, en esas acciones, que puedo tomar, ¿no? Empiezo, a verificar, estoy en una, y empiezo a hacerme, otro tipo de preguntas, estoy en una zona de confort, y si sí, corran, y tomen la decisión, porque, siempre es importante, tener varias actividades, que uno, que uno siente, cuando está en la zona de confort, y es como, es chévere sentir el miedo, y actuar sobre él, o sea, no le tengan, como un pavor, o como, un rechazo, a sentir el miedo, es importante, sentir miedo, y actuar, y enfrentarnos, a desafíos, buscarlos, o sea, no, no es chévere, quedarse siempre, con lo que yo he hecho, toda mi vida, con lo que sé, con lo que, a veces me pasa mucho, con muchas amigas, que me dicen como, ay, Ani, pero es que, tú haces muchas cosas, y yo, en la universidad, yo ni siquiera entendí, eso era, que, que, que era desarrollar, yo, a mí me da como miedo, yo no me quiero presentar, ese trabajo, a esa entrevista de trabajo, porque yo de eso no sé nada, es como, hay que enfrentar desafíos, hay que, enfrentar ese miedo, y no tener como, esos tabús, de que yo no sé, no sé, no sé, sino mentalmente, es como, bueno, pues yo leo, pues yo estudio, si es algo que me gusta, pues, eh, miro como, como, qué acción determino, para, para validar, y encontrar como, ese camino de oportunidades, que yo quiero tener, y cómo lograr, entonces, hay algo que también, uno tiene que buscar siempre, y esa, es esa tensión dinámica, entre lo que uno está haciendo, y lo que uno, tiene que hacer, para alcanzar los objetivos, entonces, siempre estarse retando, siempre estar queriendo mejorar, o pues también depende, de lo que cada una quiera, cierto, eh, digamos que, eh, es importante cambiar, la pasividad que podamos tener, como, por ser mucho más activas, intentar cosas nuevas, eh, entender qué es lo que, o compartir, de pronto también, a mí me hace muy bien, por ejemplo, eh, hay un punto bien importante, y uno durante el, la carrera, o la, la construcción de, de su carrera profesional, y de su vida también, es importante tener, un mentor, tener alguien que uno admire, alguien que, uno pueda, compartirle, como ese reto que tiene, eh, para recibir un consejo, para recibir un apoyo, puede ser que, eh, esa persona, pues no, no, no ejecute algo exactamente por ti, pero sí tener como un apoyo, un respaldo, los amigos también son un pilar muy importante, en la construcción de nuestra vida profesional, y, y familiar, y, y los, y los familiares también, creo que nos ha pasado algo muy fuerte, en este tema de la pandemia, y es, nos hemos alejado, de nuestra vida social, porque, eh, así ha sido como la circunstancia, no podemos estar cerca, pero, pero, podemos hacer una llamada, podemos estar cerca, y compartir nuestros retos, manos de miedo, o que, o, o, siempre es importante contar con un respaldo, si bien sea con un mentor, con un amigo, con alguien de la familia, es importante, que podamos compartir nuestros retos, y tengamos un acompañamiento, eh, de alguna persona, eh, trabajar en equipo, es, es bien importante, y, por último, la acción, eh, más relevante, en, en los temas de definir, esas acciones a tomar, es, cuando tengan miedo, tomen un respiro, y piensen, esto no es tan, atemorizante, como parece, o sea, no, todo es, como nosotros a veces, y como mujeres, nos hacemos una película, goxila, increíble, no, esto me, voy a morir, me van a aplastar, como una cucaracha, porque yo no sé nada, y hacemos toda una tragedia, alrededor de cualquier cosa, pero es como, o sea, tenemos que hacer un stop, y respirar, y decir como, no, esto no es tan atemorizante, como parece, vamos adelante, y salgamos de nuestra zona de confort, yo aquí en este punto, eh, bueno, antes de, de, de seguir, les quiero decir que, el éxito, no es como, no lo pintan, los medios, no es como, es un paradigma, que nosotros tenemos que romper, y tenemos que romperlo, porque tenemos que reflexionar también, que es lo que queremos, entonces, ahí, voy a seguir, al siguiente punto, y es como, que queremos lograr nosotros, queremos tener objetivos impersonales, como lo son, el dinero, el crecimiento escalar, o queremos tener, algo personal, como, sentirnos bien, sentirnos felices, manejar nuestras emociones, o también tenemos, algo como, que, queremos lograr relaciones, a largo plazo, con nuestro entorno, queremos que, no sé, qué procesos, queremos, impactar, para mí, hay que estar muy alineados, con el modelo, que, que inspira, de liderazgo consciente, de Freck, Kaufman, que menciona, que necesitamos, tener, toda la parte, conjunta, y mantener, un éxito sustentable, entre todo, entre yo, entre el nosotros, que me rodea, y entre, las cosas, que me ayudan, de manera física, a subsistir, en este ecosistema, entonces, hay que tener, un equilibrio sostenible, en todo esto, no puedo irme, porque, es que, no, es que yo quiero plata, es que yo quiero ganarme más, es que, yo quiero, tener un mega sueldo, porque todos mis amigos, tienen un súper sueldo, es como no, o sea, no pensar, en un solo punto, hay que pensar, en todo, hay que pensar, en, en eso, que me hace sentir bien, eso, que me hace sentir feliz, eso, que me hace crear relaciones, con mi, con mi entorno, eso, que también, pues, me genera una rentabilidad, para poder tener, pues, todas las comodidades, que yo quisiera tener también, entonces, es como, tener, eh, un equilibrio, bien importante, en las tres cosas, porque, si logramos, de alguna manera, tener eso, de verdad, que, estamos en paz, yo, al principio, no saben, a mí me costó, arrancar mi carrera profesional, muchísimo, porque no me pagaba nada, y yo, vivía, en una ciudad pequeña, de Colombia, y me mudé, a la capital, y empecé, a trabajar, eh, y yo, como, los tres primeros meses, que empecé, a trabajar, lloraba, y decía, como, mami, me devuelvo a la casa, no, yo no puedo con esto, no puedo, no puedo vivir, en esta capital, esto es súper caro, no me pagan nada, eh, me toca, el transporte es horrible, los trancones, son horribles, yo no me adapto, en esta ciudad hace frío, desde yo venía, hacía calor, o sea, yo, al principio, cuando empecé, para mí, fue un reto muy, muy grande, y yo decía, como no lo voy a lograr, no puedo, no, no, no puedo, pero cuando empecé a pensar, en encontrar ese balance, entre, ok, bueno, de pronto, no, no tengo una remuneración, tan alta en ese momento, pero, me siento bien, con lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo, sé que puedo, en algún futuro, crear esas relaciones, a largo plazo, generar confianza, en lo que yo, proyecto, como persona, y como profesional, y puedo, crecer, y dije, como listo, no, respiremos, vamos despacio, y vamos, vamos creciendo, y es ahí, donde uno empieza, y les recomiendo ver este video, que es muy importante, porque cuando uno, comienza a crecer en la vida profesional, y lo que vende, y lo que les decía, que es un paradigma, es que es una cosa escalonada, ¿no? Entonces, que entonces, que tú tienes que ser la jefe, la jefe, y me habría dicho, que tienes que llegar a ser, el sitio de una compañía, o tienes que llegar a ser, la presidenta, porque si no, no eres nadie, y es como, eso no es así, nuestro camino, puede ser exitoso, y también puede estar así, súper curviado, o sea, no tiene que ser, un tema escalonado, o sea, yo puedo ser exitosa, y puedo construir, la mejor carrera, o el mejor pad, de mi carrera, de cualquier manera, de la que yo quiera hacerlo, o sea, a mí nadie me tiene que decir, como, es que tienes que tener, este tipo de posiciones, para, para ser exitosa, porque eso no es ser exitoso, o sea, ser exitoso, es ser feliz, tener una remuneración adecuada, por lo que tú estás haciendo, y lograr tener relaciones, y procesos, con las personas, que tienes en tu entorno, entonces, eso es lo que, lo que hay que buscar, y acá, en este punto, ah, bueno, creo que hay algunas preguntas, en cuanto a la película, ya ahorita les dejo, el nombre exacto, cómo pueden encontrar, un mentor, encontrar el mentor, es por ejemplo, en este tipo de eventos, ustedes pueden, encontrar a esa persona, que los inspire, que esa persona, que tenga, alguna construcción, similar, de pronto, a lo que ustedes, quisieran llegar, y comenzarles a escribir, y crear, como una relación, o de pronto, también en su entorno laboral, es viable, yo por ejemplo, lo encontré, en mi entorno laboral, fue una de las personas, que ya les cuento, que me dio la oportunidad, de una, una muy, muy buena oportunidad, y para mí es, yo le cuento, absolutamente todo, lo que, lo que quiero, hacer, y las decisiones, que voy a tomar, porque lo encontré, en mi vida personal, en mi vida profesional, y es, digamos, como mi mentor, pero, pues, lo pueden buscar, en las redes sociales, también, una persona, tiene que ser una persona, que sea muy afín, a lo que ustedes, como, mujeres, pues, quieren, quieren lograr, entonces, acá me gustaría, comenzar, con estos slides, a contarles, un poco, cómo ha sido mi carrera, entonces, yo inicié, en el 2011, más o menos, inicié como, practicante, o, como, con, no sé, si se dice igual, en México, con Interchips, en inglés, empecé, como practicante, en temas de datos, en temas de analizar, reportería, en temas de, construir, datamars, y construir, construir modelos de datos, para responder, diferentes necesidades, del negocio, porque, digamos, que era lo que yo, me había enfocado, en la universidad, yo, en la universidad, vi datamining, y vi todo, digamos, un enfoque de materias, asociados, como a los datos, entonces, pues, yo dije, voy a buscar una práctica, que eso es como, a mí lo que más me gusta, entonces, dije, voy a buscar una práctica, entonces, inicié como practicante, ¿cierto? En ese, en ese, en ese hilo, y, pues, me fascinó, me fue muy bien, me sentí cómoda, me sentí, que aprendí, que aporté, y a finales del, del año del 2012, pues, resulta que, me dijeron, como, Ani, tenemos una oportunidad, en el, sí, como al siguiente año, en el 2012, tenemos una oportunidad, para trabajar en temas de seguridad, te le quieres medir, desarrollando en JavaScript, y yo decía, oh my God, yo no sé nada de seguridad, no sé nada de eso, o sea, yo en la universidad, no quería ver eso, me tocó verlo por obligación, y dije, como, bueno, pues, ¿por qué no? Yo ni siquiera lo he intentado, pues, no sé si de verdad me va a gustar o no, y dije, pues, si la oportunidad está ahí, también debe ser por alguna razón, entonces, empecé a ver temas de seguridad, imagínense yo, con directorio activo, y un montón de cosas que yo no tenía ni idea, y dije, pero bueno, aprendamos, y lo valido, si me gusta, pues, sigo por ahí, si no, pues, miro qué hago, y me di cuenta que realmente no me gustó, o sea, yo odié, yo no, trabajé con varios clientes importantes, y yo iba, y sufría, y entonces me llegaban, y me presentaban como, lo que siempre pasa, es como, aquí está el experto, la experta en seguridad, y yo como, ups, cuál experta en seguridad, yo no sé nada, y se paraban detrás mío, en el computador, como a mirar lo que uno hacía, y yo decía, como, my God, no, estoy sufriendo, yo no puedo con esto, y empecé a buscar como, en la búsqueda del rumbo, y ahí, hice un análisis, del que les mencioné inicialmente, y comencé a hacerme esas preguntas, no, venga, yo para qué soy buena, yo en qué me destaco, en qué puedo aportar, y empecé como a analizar, y dije, no, esto no es lo mío, yo no voy acá, y en el 2013, inicié un nuevo rol, para analizar datos, y realmente ratifiqué, qué era lo que, lo que a mí me apasionaba, o sea, a finales de ese mismo año, tuve, pues, una posibilidad de iniciar, en uno de los gigantes de la tecnología, el gigante azul, que yo creo que ya algunos se lo imaginarán, o algunas que me están escuchando, se lo imaginarán, y yo, yo de verdad ni lo imaginé, o sea, en ese año, yo dije, o en esa época, yo por ejemplo, cuando hacía mi análisis, porque digamos que es una herramienta que yo he tratado de usar durante toda mi vida, y decía, a ver, yo no sé inglés, en ese momento, no sé nada, acabo de salir de la universidad, y no sé muchas cosas, lo único que sabía, era que me gustaban en serio mucho los temas de datos, y que tenía algunos conocimientos bien importantes ahí, y pese a todos esos puntos, pues inicié a trabajar en el gigante azul, se me dio la oportunidad, logré entrar, descubrí muchísimas cosas que no sabía que, en las que era fuerte, en las que logré aprender también muchas otras, y empecé a dejar a un lado ese miedo, y dije como, de verdad, no era tan terrible entrar a ese gigante azul, o sea, no fue, no fue algo que yo sufrí, o sea, lo logré, y llegó la oportunidad, hice todo mi proceso, de entrevistas, hice todo, digamos que, todo lo que implicaba ese rol, y me dieron la oportunidad, y no fue tan terrible, o sea, yo, ni siquiera, a mí me decían como, ay, ni preséntate, yo era como, no, 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 todavía no, que yo todavía no sé muchas cosas, pero hubo un momento en que, en ese 2013, pues, que ese impacto de haber pasado por esos temas de seguridad, que en donde dije como, uy, no, o sea, alto, yo tengo que hacer algo con mi vida, porque si yo me quedo acá, el mundo me va a llevar, y eso es algo importante, cuando uno está ejerciendo, a uno, digamos que el ambiente lo empieza a llevar por un camino, y uno se queda ahí, y puede ser que no sea lo que, por ejemplo, lo que me pasó, si yo me hubiera quedado ahí, se los juro que yo hoy, me hubiera presentado como, la experta de seguridad, y demás, porque, si me hubiera quedado ahí, seguramente mi camino se hubiera, empezado a construir, en esa, en ese entorno, o en esa teoría, y no estaría feliz, no estaría haciendo lo que me apasiona, entonces, pues, si es bueno como romper esos miedos, y buscar lo que a uno le gusta, entonces, yo logré hacer como ese break, y conseguir otra oportunidad, y empecé a, durante un periodo como de seis años, en donde más o menos, aproximadamente seis años, en donde decidí, pues, aprender muchas cosas, viajé por todo el mundo, tuve la primera oportunidad, de viajar fuera del país, porque yo, pues, no había viajado fuera de Colombia, entonces, en ese trabajo, pues, viví muchas cosas importantes, viajé, viajé a Estados Unidos, imagínense, o sea, yo entré, a ese gigante azul, sin saber inglés, y me tocó, ponerme el reto, de hacerlo, porque, el jefe, que yo tenía en ese momento, me dijo, la voy a mandar, a Norteamérica, y tiene que trabajar allá, y yo, ay Dios mío, señor, o sí, me puse juiciosa, a estudiar todos los días, y a tomarlo como un reto personal, es que yo quiero ir a Las Vegas, de hecho, tenía, mi pantalla, de protector de pantalla, ahí con Las Vegas, y lo proyectaba, y decía, yo voy a ir a trabajar allá, yo voy a ir a trabajar, y en inglés, no sé nada en este momento, pero yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, y, y, y lo logré, viajé, tuve la oportunidad de viajar a Las Vegas, incluso tuve la oportunidad de viajar a Europa, me lleva, tuve un viaje hasta Polonia, o sea, yo sin salir del país, y terminé en Polonia, allá, que ni siquiera sabía dónde era, en Cracovia, específicamente, en una ciudad, que se llama Cracovia, no es la capital, de Polonia, y conocí muchas partes del mundo, que yo de verdad, ni siquiera lo pensé, y piense que romper el miedo, y entrar en una zona, que, que no es nuestra de confort, trae muchas cosas positivas, o sea, yo conocí el mundo, durante aproximadamente seis años, trabajé con toda Latinoamérica, trabajé en México, que me pareció súper interesante, y, y hice muchas cosas, y después de esos seis años, también, otra vez hice como un break, y dije, ok, eh, ¿qué vamos a hacer con mi vida? yo, ¿dónde quisiera llegar a estar? ¿dónde, eh, me imagino yo poder estar? eh, y empecé, como uno, en el 2009, a buscar, otras, otras oportunidades, y me encontré una oportunidad, muy sorprendente para mí, y es que yo llevaba, todo un recorrido de tecnología, y me llega una empresa, de BPO, que son esos conocidos, call centers, que, que ustedes tienen por ahí, eh, y yo, y yo dije como, no, y todo, y yo le contaba a las personas, y me decían, no, pero ¿cómo te vas a ir a un call center? Si tú siempre has estado en el mundo de la tecnología, y yo, como que, no, pues, es una posición de tecnología, es algo donde voy a ser la líder de transformación digital, de la región de Iberolatam, o sea, era muy buen puesto, era una muy buena oportunidad, y dije, o sea, ¿por qué nos tenemos que sesgar a, a que si no es una empresa hiper mega reconocida, entonces no es una oportunidad importante? Pues claro, yo venía del gigante azul, y bueno, aparece otra empresa que, es importante, pero no es tan conocida, entonces, eh, fue muy chistoso, porque todo el mundo veía como, ¿qué está haciendo esta niña? yo tomé la oportunidad, y todo mi proceso se me dio, y dije, la voy a tomar, voy a salir de mi zona de confort, yo no tengo ni idea de call centers, cuando empecé, fue súper duro también, porque, era un montón de siglas, que yo no entendía, eh, y dije, no importa, me parece súper chévere aprender, todas las personas venían del sector, y yo era como el mosco en leche, porque yo venía de tecnología, y toda la mayor parte de personas en esa compañía, han crecido desde, eh, siendo agentes de call center, y han logrado como, construir toda su carrera, también muy interesante, y llegar a la parte administrativa, y yo venía, pues de, del sector de la tecnología, y como intrusa un poco, eh, a, a escalar, pues, en, en, en esa vida, y, y muchas, personas me preguntaban, ay, ¿dónde tú trabajas? Y yo les decía el nombre de la compañía, y me decían, ay, ¿eso qué es? Y era como, ay, pero tú no trabajabas en, en una compañía súper importante, ¿por qué te cambiaste? Y yo decía, no, pues, porque es un reto personal, es porque era, yo lo quería hacer, entonces, ahí también va el punto que les digo que, no siempre aprendamos de ese paradigma que tiene la sociedad alrededor nuestro, o sea, no siempre tenemos que trabajar en la compañía hiper mega nombrada, no siempre tenemos que trabajar, eh, de manera escalonada, o sea, podemos construir nuestra carrera como queramos, de la manera en que queramos, siendo también igualmente exitosas, o sea, y, y ahí es un punto en donde yo aprendí, estando en esa compañía, en que, eh, eh, en que muchas cosas dependen como de la felicidad, de, de lo que uno quiera, y de lo que uno quiera lograr, entonces, entonces, yo duré dos años en esa compañía, en donde tuve un muy buen recorrido, y luego, pues, llegó Oracle, a indulzarme un poco el oído, que es una gran compañía, y dije, bueno, otro reto, vamos, vamos, que, que se puede, y en el 2021, pues, decidí tomar la decisión, pese a nuestro impase de la pandemia, y pese como al pronóstico, y todo el mundo me decía, estás loca, cómo te vas a cambiar, porque, porque estás estable, estás en una compañía tranquila, y te vas a cambiar en pandemia, y no sabes qué va a pasar con el futuro, y yo dije, bueno, vivamos el día, hay algo que, que, eh, a uno le va enseñando la vida, y es que, uno tiene que vivir el día, o sea, y si las oportunidades están, para mí hay que evaluar, pros y contras, y tomar una decisión, y una acción, entonces, yo tomé la decisión, eh, de, 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 de tomar, eh, pues, esa, es, esa nueva oportunidad, y bueno, ahora yo les hablo desde, desde Oracle, como Cloud Architect, pueden buscar, es un tech talk, que, que se llama, The Best Carrier Path, Isn't Always a Street Line, eh, es muy interesante, para que lo vean, y acá es como, eh, ya para finalizar, pues, el tema de cómo reflexionar, qué es lo que está dentro de mi control, para construir, todo lo que yo quiero, y qué no está dentro de mi control, o sea, a veces la cultura, a veces, obviamente, las creencias de otros, el clima, la economía, eh, lo que pueda pasar a otros, el COVID, de lo que nos pasó, no está en mi control, no está en mi control, entonces, no me enfoco en nada de eso, me enfoco en lo que yo puedo controlar, en mis decisiones, en mi actitud, en mis fracasos, en cómo arreglo lo que he hecho, en mis aciertos, en mis esfuerzos, y enfocarme como, en ese punto, y comprender que, que, que el turno en este momento es nuestro, sí, y que necesitamos entender cuál es nuestro propósito, eh, en, en este, en este instante, para, para, por qué, o sea, para qué yo me levanto todos los días de mi cama, o sea, yo me despierto, yo para qué me levanto, qué quiero hacer, qué quiero hacer, y por qué es importante las ideas que yo tengo para el mundo, les invito a que, a que puedan leer, eh, el turno es nuestro, de Maribel Quiroga, una mexicana, una mujer, yo hice, tuve la oportunidad de hacer un curso, eh, de Womies in Business, eh, y me gustó mucho, de todo lo que vi, me gustó mucho, eh, la participación de Maribel, en ese tema, eh, y es un libro, eh, que es muy interesante, que da muchas, pues, muchas perspectivas, y también ella cuenta desde su experiencia, qué le sirvió, qué no le sirvió, es súper lindo, eh, yo les traje acá algunas también, de esas herramientas que hablamos, eh, y de ese tipo de preguntas, de las que hablamos, ellas las usan en su libro, y, y es bien importante, las invito a que sí, tienen la oportunidad de comprarlo, y leerlo, eh, me parece muy interesante, y este libro está, este, pues, esta charla está realmente inspirada, eh, en, en ella, en, en ese libro, y, y en que nosotras como mujeres tenemos que empezar a acabar un poco, yo aprendí un término con ella, que se los quiero como compartir, y es que nosotras, eh, necesitamos seguir creciendo, día a día necesitamos generar una conciencia en que somos iguales que los hombres, y que podemos contribuir de la misma manera, podemos erradicar el machismo y la misoginia, que yo la aprendí con ella, la misoginia es esa actitud y comportamiento de odio y repulsión y aversión hacia, hacia, hacia las mujeres, y nosotros podemos realmente, cada una desde su, desde su, eh, rol, desde lo que está haciendo como día a día, contribuir a, a eliminar eso, y a de verdad cumplir con un propósito que para mí este año es el reto, y es contribuir con la equidad de género, y contribuir desde, también, eh, eh, logrando, pues, mis objetivos como, como persona. Entonces, bueno, muchísimas gracias al evento por el espacio, me siento muy feliz de poderles haber compartido, espero les haya servido como algunas herramientas de algo, eh, y, y que puedan, pues, seguir, eh, cuestionándose, porque esto no acaba nunca, siempre hay que preguntarnos muchas cosas como para lograr tomar acciones y, y lograr construir el futuro que queremos construir. Muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias.